Hoy estamos aquí para conmemorar merecidamente que estamos a menos de un mes, que se cumplan los 200 años desde que el Ejército de las Tres Garantías entró a la Ciudad de México. Hoy al develar la inscripción 2021, año del Bicentenario de la Independencia de México, recordamos y reafirmamos que las luchas e ideales de las heroínas y héroes de esa gesta forman parte de nuestra tarea legislativa. El Bicentenario es una fecha que nos sirve para recordar, por una parte, el largo proceso social y político que implicó romper con las cadenas del pasado para construir un nuevo futuro. Al reconocer una vez más la independencia nacional, alzamos la voz para que esa independencia se refleje en la soberanía a la que aspiraron nuestros libertadores. La lucha por la independencia sigue siendo una tarea permanente ante visiones sesgadas, miopes, egoístas o interesadas que pretenden rehacer o interpretar la historia nacional. Celebramos el que hoy se inscriban en letras doradas estas dos grandes frases. En efecto, es un homenaje a héroes y a heroínas que han construido la historia de nuestro país. Doscientos años después intentamos hacerles justicia.